Hola, soy Sergio, y estoy aquí para aportar una perspectiva multidimensional de todo lo que la creación es, para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Te pierdes en las ideas abstractas? ¿No entiendes el arte conceptual? ¿Te has cansado de oír a la gente hablar de cosas supuestamente elevadas que no puedes ver físicamente? Cuando oímos a la gente hablar de Dios, de la vida, el amor, el arte, la mente, el universo, la belleza, todo eso, nuestra percepción pinta una imagen, una imagen que en realidad ha dibujado otra persona, y que tú validas que es así. ¿Pero la ves realmente? No, no la ves, y como no la ves, tu mente te dice que te lo tienes que creer de algún modo. Cuando estás en una crisis existencial viene a ser lo mismo, pero a lo bestia. No le ves la lógica a nada, ni a tu vida, ni a tu trabajo, ni a tu universo, ni nada. Te das cuenta de que has validado ideas de otros, y la explicación que te han dado desde que eras niño, de todas esas cosas abstractas, son cosas abstractas que te tuviste que creer porque no las podías ver. Yo estuve durante años experimentando, investigando, cómo podía ver eso que otros decían que era Dios, o la vida, o el alma, etc. No quería aceptar ideas a ciegas, quería verlas. Entonces me topé con los símbolos, y comprendí que los símbolos son la manera que tenemos de poder unir lo que no vemos con lo que sí vemos. La otra cosa que comprendí es que todo en este universo es analógico. La óptica de las cámaras de fotos, que es como el ojo humano, las venas del cuerpo, que son como los ríos, Don Quijote es fuego y aire, Sancha Panza es tierra y agua. Y así haciendo relaciones indefinidamente. Absolutamente todos los conceptos que no podemos ver tienen su parte tangible, que sí podemos ver y podemos tocar aquí en la Tierra. El propósito de este vídeo es que dejes de creerte conceptos abstractos porque sí, y empieces a verlos conectados a la realidad en la materia, porque todo es simbólico y analógico, y por tanto está relacionado entre sí, y si seguimos su lógica nos conducirá a un punto original que funda la existencia. Esto es un mapa de todo, esto es un mapa de toda la creación, incluso lo que hay antes de la creación, pero es un gráfico, es un conjunto de símbolos relacionados entre sí. Cualquier cosa real que estés viendo o tocando ahora mismo. Si vas viendo la relación que eso tiene con otras cosas y vas hilando ese camino, al final te llevará estos números, que son símbolos que sí puedes ver y que te conectan con eso que no puedes ver. Y así es como lo abstracto conecta con lo concreto. Todo está unido mediante el símbolo y la analogía. Esto es un proceso. No comprendes el mapa este en diez minutos, pero cada vez que no entiendas algo, o que te hablen de la vida, del amor, de la belleza, o el ser multidimensional, por ejemplo, sigue el hilo de la analogía y el símbolo, a ver dónde te llevan, quiero decir. Buen viaje. Si te ha resonado este vídeo, compártelo en las redes para que más personas le puedan dar la vuelta a su crisis existencial y reconecten con la creación. Ponte en contacto conmigo si quieres obtener más información de este recurso, que es un proceso vivo y que está disponible para todos. Vendría a ser lo mismo, pero a lo bestia. Ponte en contacto conmigo si quieres obtener más información de este recurso.